Él mismo te va a pedir disculpas y va a contar lo que pasó. Héctor Bracamonte adelante. ¡Bueno, no! Mi nombre es Héctor Bracamonte y quiero hacer pública mis disculpas al señor Polino, ya que soy el autor intelectual y también físico de lo que le aconteció en el casamiento de Wanda y de Maxi López. Paso a explicar la situación, así también tengo una defensa pública. Junto con el hermano de Maxi López decidimos empezar a tirar gente hacia arriba, ya que en el casamiento no pasaba nada. Y empezamos a agarrarlo a Maxi, lo hicimos con Wanda, lo hicieron conmigo, lo hicieron con Johnny y decidimos hacerlo con Polino. Polino no estaba muy de acuerdo, entonces lo agarré yo por ahí con vemencia y lo empezamos a tirar, pero ya no teníamos el mismo peso que teníamos con los otros que habíamos tirado antes. Un poquito más liviano era, entonces fue más arriba de lo que teníamos planificado y pegó su cabeza con esas bolas de boliche donde hay en las discotecas. Bueno, lo abrimos un poquito, creo, Polino, no sé si recordarás esa situación, pero bueno, te pido mil disculpas y espero que sepas aceptarla y entender la situación. Un genio me la acabó. Qué buen testimonio, qué buen testimonio. Contá. No, pero la verdad, cuando yo no estaba con el ámbito de la fiesta porque venía tarde, cuando se están en la fiesta te metés en la joda. Yo se entraba del teatro, la fía saludar a los novios, me rebolía, me clava la bola de boliche acá. El tema es que me empezó a salir tanta sangre que tuvieron que parar la música. Vinieron los médicos del Alvear, vino la policía y tuve que firmar un consentimiento para poder salir del hotel. ¡No! ¡Juicio! Estaba Pavone con su mujer, que en ese momento no estaba en la Argentina, habían venido especialmente también para el casamiento. Bueno, entonces vinieron y me socorrieron. Dicen, vamos a la ciudad para que te puedan atender los médicos. Yo lo quería anigulado, empacado, chorreando sangre. Bueno, yo tengo todavía la marca, así que todos los días cuando me levanto me acuerdo de Wanda. Cada vez que la veo, se lo digo también.